La dueña de una pirámide que presuntamente defraudó a 800 personas quedó en libertad sin condiciones por la presentación que la Fiscalía hizo del caso ante un juez de garantías. Arnulfo Méndez. María Cristina, lo curioso es que la dueña de la captadora aceptó los cargos. La Fiscalía pidió detención domiciliaria y la jueza encontró que el caso estaba tan deficientemente sustentado que decidió dejar a la sindicada en libertad. Esta semana la Fiscalía llevó ante la justicia a Amparo Peláez, indicada de captar ilegalmente 1.200 millones de pesos. Que invirtieron con promesas de que se les devolvería la cantidad invertida e incluso rendimientos en un cierto por ciento. La defensa, teniendo en cuenta que Amparo se presentó voluntariamente, no tiene antecedentes, aceptó cargos y tiene domicilio conocido, pidió la detención domiciliaria. Puesto que más Amparo no obstruirá el derecho de ejercicio de la justicia. El fiscal, después de demostrar la captación ilegal, también pidió la domiciliaria. Resulta en verdad contrasentido y extraña la posición del delegado fiscal. Cuando la juez de garantías ordenó la libertad de Amparo Peláez, el fiscal apeló y pidió la detención domiciliaria. Respecto de que nos asegura la presencia de la señora, por cuanto no lleva mucho tiempo viviendo en ese lugar de domicilio. La juez debió explicarle al fiscal cómo debía sustentar su pedido de medida de aseguramiento. Son varios aspectos los que tienen que ver con esa falta de arraigo en la comunidad, que son el domicilio, el asiento de la familia y de los negocios o trabajo del imputado, como también las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer o culto. Los ahorradores no entienden cuál fue la labor del fiscal. Lo veo muy enredado porque él no sabe ni qué está pidiendo ni nada. Y menos que en unos casos sí hay detenidos y en otros no. David Murcia está preso por la captación ilegal de dinero, ¿cierto? Y la señora Amparo Peláez y el señor Gustavo Peláez están libres.